La dirección del Hospital San Vicente de Arauca tomó la decisión de cerrar la UCI neonatal por la falta de insumos. Niños que nazcan con alto índice de peligro deberán ser trasladados a otro centro asistencial del país. La dirección del Hospital San Vicente de Arauca tomó la decisión de cerrar la UCI neonatal de este centro asistencial por la falta de insumos de antibióticos, laboratorio suficiente y la toma de imágenes de radio X portátil. Es importante informar de que el fin de semana anterior pues hicimos acompañamiento al proceso de neonatos con el equipo médico y el equipo especializado de dicho proceso y ante la revisión de que pues la carencia de insumos en cuanto al tema de antibióticos, al tema de sustratante pulmonar y otras sustancias químicas más que hacen parte de darle un buen manejo pues adecuado al recién nacido en estado crítico. No es el recién nacido de baja o de mediana complejidad como es el neonato que está hospitalizado en el área básica o en el área de intermedia neonatal. Allí en estos dos procesos la atención sigue prestándose con absoluta normalidad. El director encargado del Hospital San Vicente de Arauca, Jesús Ballesteros, manifestó que se tomó la decisión del cierre de la UCI neonatal para no poner en riesgo la vida de los recién nacidos. La verdad se toma esa decisión porque no se quiere poner en riesgo la vida de un recién nacido, cierto que ante la carencia de algunos elementos importantes dentro del proceso, eso pone en fuego la vida y es una amenaza. Aparte de eso no podemos también poner a los padres de esos recién nacidos en un estrés marcado porque no tenemos los suficientes recursos para dar la atención oportuna y segura a nuestro usuario. Y de ahí la decisión que se tomó, se habló con nuestro ente territorial y también se le compulsó copia al crew departamental para que por favor se abstengan en su momento y de manera temporal a enviarnos pacientes para acá, para la institución porque no tenemos las garantías suficientes para dar esa atención completa. El director del centro asistencial dijo que la falta de recursos del Hospital San Vicente se cerró esta sesión. Bueno, en este momento la situación financiera de la entidad es totalmente difícil, es muy marcado el déficit que actualmente tiene el hospital. Estamos nosotros ahorita con fecha al corte de septiembre de la presente vigencia arrastrando un déficit, un pasivo de 30.958 millones y es decir que con el poco recurso que ingresa actualmente, o sea, es totalmente casi imposible de estar uno sufriendo tantas necesidades acá en la institución. Es muy difícil, pero aún así nos hemos mantenido acá con algunos servicios abiertos y especialmente atendiendo mucho lo que es la urgencia y el quirófano como tal. Pero ha sido completamente difícil. Dice, no es fácil enfrentar acá una entidad con estos pasivos tan marcados como son a la fecha. El funcionario señaló que al nacer un niño en el hospital de Arauca con alta complicidad debe ser trasladado a otra ciudad del país. Sí, claro. Obviamente es un recién nacido que se le presta su atención inicial, su adaptación y eso, pero de inmediato la especialidad médica le corresponde hacer el montaje de esa remisión a un tercer nivel de complejidad para garantizarle a nuestro recién nacido esa vida, la vida, la vida que es fundamental. El director encargado del hospital le envió un oficio al director de la unidad de salud sobre esta problemática. Bueno, nosotros desde un tiempo atrás hemos manifestado la emergencia funcional porque el flujo de recursos no es lo suficientemente necesario y ese flujo de recursos no nos garantiza poder dar una atención, como le decía yo, oportuna y segura. Entonces, estamos citados Dios mediante para el próximo lunes a las dos de la tarde hacer una reunión para tratar este tema. También agregó que el área de pensionados se encuentra cerrada por la falta de dinero. Nosotros desde el 15 de junio se cerró el área de pensionados o hospitalización bipersonal. Lo tenemos cerrado a la fecha y no se ha podido aperturar porque por el mismo déficit financiero hay mucha desmotivación en las personas para poder laborar con el Hospital San Vicente porque tampoco no se les puede asegurar, como dicen, el pago oportuno de los salarios y por tanto el personal prefiere no ingresar a laborar con el Hospital San Vicente. Lo que preocupa es que la unidad de salud de Arauca de darle una pronta respuesta al Hospital San Vicente lo citó para el lunes de la próxima semana.